Si tú quieres que las mujeres te quieran, tienes que tener estas cosas en cuenta. Número uno, tu autoestima. Ninguna mujer te va a querer si tú eres un hombre con la autoestima baja. No es que tampoco tú vas a andar con el super ego, son el super yo, pero también tienes que tener tu autoestima. Porque, aunque voy a tratar ese tema más adelante, necesitas proyectar seguridad. A las mujeres no les gusta a los hombres inseguro. Así que, trabaja tu autoestima y después sal a buscar una mujer. Número dos, y ya entrando en la categoría de tu aspecto físico, aunque sea cada tres meses, cómprate alguna prenda para ti, alguna prenda de ropa. Vístete bien. Normalmente a las mujeres les gusta presumir su pareja. Y también a las mujeres les gusta que su pareja los presuma. Pero, ¿qué mujer te va a presumir con sus amigas en las redes sociales, en su estado de WhatsApp, en su historia de Instagram, si tú eres un tipo que siempre andas con un aspecto todo raro? Así que, cada cierto tiempo, dedícate tiempo, compra ropa para ti, ve al salón, a la barbería, recórtate tu barba. Es bueno que sepas algo, ¿eh? No a todos los hombres nos quedan bien las barbas ni los bigotes. Así que, consulta con unas cuantas personas, mira, ve si las barbas te quedan bien. De lo contrario, quítate eso. Por ejemplo, mira, yo no tengo. Acá me están saliendo unas cositas, pero me voy a dar láser pronto. Así que, trabaja tu aspecto físico. De igual forma, cada cierto tiempo, haz ejercicio, haz algún deporte. Eso no solamente para las mujeres, sino también para tu salud. Y si está dentro de tus posibilidades, vaya al gimnasio. A las mujeres les gustan los chicos con un buen aspecto físico. Así que, ponte para ti. Y siguiendo con el aspecto físico, es muy bueno que mantengas una buena higiene. Si tú saliste de hacer deporte, de jugar fútbol, de jugar basquetbol, de correr, lo que sea, evita abrazar y acercarte a personas, porque tú tienes en ese momento un mal olor por los sudores. Así que, dirígete a tu casa, bañate, y después considera visitar, saludar, abrazar a cualquier persona. Sería muy desagradable, y eso daña tu imagen, que una mujer te abrace y tú con un mal olor. Sí, la verdad es que eso no le va a agradar. Así que, la higiene es muy buena. También depílate las asilas, depílate tu zona íntima, el pecho por igual. Eso era antes que sinónimo de ser hombre, era tener pelos en el pecho y pelos en todo el cuerpo. Ya hoy en día hemos evolucionado y hemos entendido que eso no tiene nada que ver con la hombría. Así que, depílate y tus dientes también, límpiatelo. Uy, se siente muy mal tanto hablar con un hombre como hablar con una mujer que tiene mal aliento o que tenga un mal olor en las asilas. Por favor, evita que la otra persona pase un mal momento. Y un punto que los hombres solemos obviar son las uñas. Señores, miren, es muy importante que aunque sea una vez en la semana, usted se recorte sus uñas. También, si están dentro de tus posibilidades, aunque sea cada tres meses, vaya donde una manicurista que te dé, que te limpie las uñas y que te gualle las manos, que te gualle los pies. El cuidado de las manos y de los pies no es algo exclusivo de las mujeres. Debemos deshacernos de ese tipo de pensamiento que no nos suma nada. Tú tienes tus pies sucios, ninguna mujer te va a querer. Tú tienes las uñas sucias, ninguna mujer te va a querer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La mujer, al ver tus uñas sucias, se extrapola en un momento de intimidad contigo y piensa, ¿Este hombre tocándome con esas manos y esas uñas tan sucias? No, para nada. Así que mantenga tu aspecto físico impecable y después de ahí, sal a buscar mujeres. Y algo que es muy importante, de hecho a mí me ha funcionado muchísimo, ten siempre buenos temas de conversación, de canciones, libros, películas, documentales, series, pero siempre es bueno que tú tengas algún tema que conversar. No seas como esas personas que simplemente de ellos se pueden hablar, de música urbana y de unos temas que le interesan muy pocas personas y personas muy poco culto. Si tú puedes aprender lo que sea, apréndelo. Que tú no sabes en qué momento te vas a encontrar con alguien interesante y tú, para acercarte a esa persona, usarás esos temas. Así que aprende algo nuevo. Lee. Saber no pesa, ¿eh? Saber no pesa. Yo conozco muy pocos hombres seductores que no lean. La verdad que la lectura para los hombres seductores es algo imprescindible. Y por último, deja espacio para el misterio. Una persona que es muy abierto no causa misterio. A las mujeres les gustan los hombres a veces un poco misteriosos. También sumado a eso, si a veces puedes hacerte el ocupado. No es que vas a ir a mentirle, ¿eh? Pero ocupa tu tiempo en algo. Como decía anteriormente, leer un libro. No siempre tampoco estés disponible cada vez que ellas quieran. Deja tiempo para ti. Hoy no puedo porque voy a ir a leer. Hoy no puedo porque voy a ir a un curso. Tampoco te muestres demasiado abierto. Ya que no le causas tanta curiosidad a las otras personas. Espero que este video te haya gustado. No recuerdo quién fue que me preguntó sobre eso. Me parece que fue un chico de TikTok. Por lo que, señor de TikTok, aquí tienes tu respuesta.